La educación no son sólo números y letras, sino que está complementada por las acciones permanentes de la mente el alma y el cuerpo. Esta es una frase de Clara Gutiérrez de Palacio. Amigos oyentes, tengan todos ustedes un excelente momento. Para nosotros es muy grato compartirles los temas de interés en el acontecer cafetero y en el movimiento cooperativo caficultor. Hoy saludamos a los caficultores del municipio de Fredonia, quienes escuchan el programa a través de la emisora Radio 1. Mil gracias por este reporte de sintonía. Y hoy, amigos caficultores, queremos compartirles el siguiente mensaje de reflexión. Un campesino cansado de la rutina del campo y de tanto trabajar duro decidió vender su finca. Como sabía que su vecino era un destacado poeta, decidió pedirle el favor que le hiciera el aviso de venta. Y el poeta accedió gustosamente. El aviso decía Vendo un pedacito de cielo adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que aquel hombre del aviso se había mudado. Su sorpresa fue mayor al ver al campesino trabajando en sus faenas. El poeta preguntó Amigo, usted no se iba de la finca. El campesino con una sonrisa le respondió No, mi querido vecino. Después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la Tierra y que no existe otro mejor. Sean todos bienvenidos, amigos oyentes, a este su programa radial Horizonte Cooperativo Caficultor. Seguimos recorriendo todo el país para ver qué opinan los agricultores sobre los nuevos fertilizantes nitrozoil que llegaron para quedarse. Lo estoy usando. Es una berraquera. Ese sí nutre los cultivos. Puso de un verde a mi cultivo. Es lo mejor que se han podido inventar. Ahora sus fertilizantes son Nitrozoide Nitrofert. Llegamos para conectarnos con el agrocolombiano. Piensa en la cooperativa que ella piensa en usted Le garantiza la compra oportuna del café Pesa exacta y precio justo Denos la oportunidad De servirle pero venda un café de calidad Cooperativa de Caficultores de Antioquia La mejor opción al momento de comercializar su café. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor Notas en torno a la caficultura Notas en torno a la caficultura Cordial saludo a los amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor. Pase bien para ustedes, sus familias y sus comunidades. En las cotidianas conversaciones que tenemos los caficultores y aún la expectativa que en torno a la actividad cafetera tienen muchos ciudadanos de Colombia hoy está de por medio la siguiente pregunta ¿Qué hay detrás de la tendencia de los precios a la baja en el mercado internacional? Y al respecto, en una nota de Agrolin se dice lo siguiente En la última semana, los precios del café continuaron su trayectoria descendente en línea con las tendencias observadas en otros comoditos agrícolas como el azúcar y el cacao Según el informe de Global Market estas caídas parecen estar más vinculadas a movimientos especulativos que a cambios de los fundamentales del mercado En otras palabras, se cree que los movimientos a la baja obedecen a prácticas de especulación financiera donde quienes han comprado títulos a futuro consideran oportuno vender y esperar poder volver a comprar a partir de las bases de precios más bajas Dicen los autores que todo parece indicar que esa práctica no está ligada a las condiciones de producción de oferta y disponibilidad real de café al inmediato futuro Los análisis de regresión lineal sugieren que los precios podrán estabilizarse en el rango entre 202 y 209 centavos de libra en igualdad de condiciones Bajo estas perspectivas, amables oyentes pues tenemos que tener como una mirada de esperanza la expresión de que no hay hechos en lo fundamental que indiquen que el precio pueda permanecer a la baja y abrigar en esa esperanza también el compromiso de mantener en las mejores condiciones posibles nuestros cultivos A ustedes muchas gracias por la atención y hasta próxima oportunidad Agradecemos al señor José Fernando Montoya Ortega asociado del municipio de Amagá por sus aportes para Horizonte Cooperativo Caficultor Colinagro, logrando agricultores exitosos Descubre la fórmula completa y balanceada que reúne todos los elementos mayores, secundarios y menores además de elementos benéficos para la producción de su cultivo Les estamos hablando del AgriMins Total Cafetero El único producto con 14 elementos nutricionales esenciales para una producción de café con óptima calidad Colinagro, logrando agricultores exitosos Oiga amigo cafetero, hoy hay una prioridad y es producir un café de excelente calidad Y nuestra cooperativa que siempre piensa en usted reconocerá su esfuerzo pagando bien su café Cooperativa de Caficultores de Antioquia la mejor opción al momento de comercializar su café Momento Cooperativo Espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa Y la cooperativa de Caficultores de Antioquia acorde con su misión la cual va encaminada a contribuir al mejoramiento del nivel de la calidad de vida de los asociados sus familias, empleados y comunidad en general fomentando lazos de solidaridad y cooperativismo mediante la prestación eficiente de los programas y servicios debe desarrollar e implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Así es Diana, y es que en la cooperativa de Caficultores de Antioquia se evita que la empresa sea utilizada para dar apariencia de legalidad a todos esos activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o para el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades a través de sus asociados, los administradores, los empleados, los proveedores, los directivos y es por esto amigos asociados que su cooperativa de caficultores de Antioquia tiene sus procedimientos dispuestos para cumplir la debida diligencia en el conocimiento de los clientes sea asociados, proveedores, empleados esto aplica a amigos caficultores a la hora del ingreso de ustedes como asociados a la cooperativa alguna relación con proveedores igualmente al ingreso de los empleados a la cooperativa amigos oyentes y es que el SARLAF cubre todas las actividades que realiza la cooperativa en el desarrollo de su objeto social e implementa además procedimientos y metodologías efectivas para que éstas prevengan el ser utilizados a través de sus asociados miembros que integran los órganos de administración y control los empleados, contratistas y proveedores y recordemos amigos asociados que la cooperativa de caficultores de Antioquia es una empresa legalmente constituida confiable y transparente al servicio y bienestar de las familias cafeteras reconocemos el valor y el esfuerzo que pones en trabajar tu tierra por eso en Precisagro trabajamos para ofrecerte fertilizantes con las mejores tecnologías y acompañamiento para que tengas el mejor aprovechamiento de nutrientes y una producción exitosa hemos evolucionado los fertilizantes comunes con Ferticrop Café obtienes mejores cosechas pregunta por Ferticrop Café Levante y Ferticrop Café Producción en tu agroservicio de confianza el del saco amarillo Precisagro vivamos juntos la agricultura del futuro para la cooperativa de caficultores de Antioquia el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante a continuación la sección técnica y hoy en la sección técnica amigos caficultores hace ocho días recuerden que estuvimos desarrollando el tema de los registros básicos en la empresa cafetera quedó muy pendiente para trabajar en los asociados y en sus familias a partir de los resultados de la Auditoría de Comercio Justo Fertre y hoy nos acompaña Dora Encapié con ella vamos a desarrollar el tema de MIRS manejo integrado de los residuos sólidos en la empresa cafetera igualmente fue un pendiente dentro de los hallazgos de la Auditoría de Comercio Justo bienvenida Dora cordial saludo Diana y a todos los oyentes del programa Horizonte Cooperativo Caficultor si Diana otro hallazgo en la Auditoría de Comercio Justo Fertre como les contábamos la semana pasada fue el tema de manejo de residuos sólidos en las fincas este criterio es el 32401 sus miembros mantienen sus fincas libres de basura y desechos peligrosos en este criterio entonces tenemos falencias que debemos corregir y de esta manera queremos invitar muy especialmente a nuestros caficultores para que hagan un manejo adecuado de los residuos sólidos en sus fincas como siempre esta invitación aprovechar todos los materiales que tenemos en las fincas que sean reciclables orgánicos aprovecharlos en el tema de manejo de compost y la fosa y no aprovechables disminuir la utilización de este tipo de residuos y no llevarlos a la finca recordarles la resolución que en todo el país rige con el tema de manejo de residuos sólidos y es la resolución 2184 que viene aplicándose desde el 2019 es el código único nacional de colores caneca blanca ahí vamos a depositar los residuos que son plásticos, cartón, vidrio, papel y metales hacer la separación residuos orgánicos todos los residuos que tenemos en la finca que son los residuos de cosecha residuos de restos de comida vamos a aprovecharlos en la elaboración del compost y los no aprovechables que son todos los papeles metalizados y papeles contaminados plásticos invitarlos muy especialmente a hacer un manejo adecuado de estos residuos en las fincas no necesariamente en las fincas tenemos que tener las canecas ahí podemos utilizar estopas o bolsas y cuando en las fincas tengamos la oportunidad de sacar estos residuos al carro recolector del municipio pues lo podamos hacer separadamente entonces esa es la invitación que desde la cooperativa de caficultores de Antioquia desde desarrollo al asociado y sostenibilidad les queremos hacer muy especialmente a todos nuestros caficultores asociados así es Dorita de esta forma entonces estamos haciendo posible que Comercio Justo un sello tan importante para la cooperativa de caficultores de Antioquia para los más de 11.000 asociados de la cooperativa permanezca en esta entidad acompañándolos a ustedes con todos estos programas con proyectos, con servicios y mejorando sus condiciones de vida de forma permanente Dorita muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Horizonte Cooperativo Caficultor y la esperamos para próximos programas muchísimas gracias Diana por la invitación y recuerden que con Comercio Justo nos comprometemos todos Amigo Asociado Diga no al trabajo infantil Sí, a la recreación y educación de nuestros niños y niñas Ellos son el presente y futuro de la caficultura Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia Vecina, mire lo que encontré El mejor aliado de embajador es Yaralí Banitrabor Un balance nutricional con 8 nutrientes para la etapa de llenado de café Con mínimo impacto al suelo y al medio ambiente ¡Cámbiate ya! La cooperativa es nuestra expresión regional En ella se ve cultura y desarrollo social Su gestión empresarial ya se ve por todos lados Pensando en el bienestar siempre de sus asociados Cooperativa de caficultores de Antioquia La mejor opción al momento de comercializar su café Y así amigas y amigos oyentes Terminamos nuestro espacio radial Horizonte Cooperativo Caficultor Agradecemos su amable sintonía Y el habernos permitido entrar en sus hogares Que haya paz y mucha productividad En sus empresas cafeteras Y recuerden amigos caficultores Que la productividad de su café tal Depende de una adecuada nutrición Es por esto que a la hora de comprar su fertilizante Piense siempre en su cooperativa de caficultores de Antioquia Porque en los puntos de servicio de compras de café Ustedes encontrarán productos de muy buena calidad De proveedores y marcas certificadas y confiables Los esperamos entonces en los puntos de servicio De compras de café De su cooperativa de caficultores de Antioquia ¡Felicidades! Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura Que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente De la cooperativa de caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura